Un colombiano rescata a 25 perros de un incendio. El colombiano Sebastián Arias se volvió viral al rescatar a 25 perros de un incendio que ocurrió en Lima, Perú, aunque actualmente vive en la calle, en un puente cercano. Arias presenció como el fuego de una fábrica de reciclaje se propagaba a las casas vecinas, sin dudarlo. Trepó por la fachada de un edificio y uno a uno tomó y lanzó a los perros que estaban atrapados en el techo de una vivienda. Arias había trabajado previamente en la fábrica de reciclaje y sabía que una vecina utilizaba su hogar. Como refugio para animales, por lo que conocía el número y la ubicación exacta de los animales, en la calle, un grupo de vecinos se organizó para colocar sábanas y colchones que amortiguaban la caída de los perros que eran lanzados, en entrevistas con medios locales. El improvisado rescatista mencionó que él mismo tenía un perro y no podía tolerar ver a otros animales morir quemados. Soledad Rentería, responsable del refugio y dueña de la vivienda afectada, no se encontraba en el lugar en ese momento. Ya que estaba realizando compras en las cercanías, actualmente se están investigando las causas del incendio y según informes de la prensa local, se sospecha que pudo haber sido una falla eléctrica en la operadora de reciclaje, la cual operaba sin los permisos adecuados.